Muy buenos días, aquí en Información Deportiva. Anoche se han clasificado dos equipos más a la semifinal de la Copa Colombia. Deportes Tolima le ganó 2 goles por 0 a la equidad. Deportivo Pereira 2x1 a Deportivo Pasto. Cuatro equipos clasificados, Deportivo Cali Nacional, Tolima y Deportivo Pereira. Ayer fue presentado a la crónica de la hinchada del equipo rayo vallecano Radamel Falcao García. En principio para mí es de mucha alegría poder estar en este club. Representar este escudo, estos colores y a toda la masa social que tiene. Y como lo mencioné anteriormente, mi deseo y sueño es poder darle a todos los rayistas muchos goles y muchas alegrías. La selección Colombia Femenina que dirige el Vallacocano del Zona Bahía jugará un partido amistoso el 21 de este mes frente a México. Ha manifestado también en el Zona Bahía que la preparación en Colombia se juegan solamente 14 partidos en la Liga Colombiana y en Estados Unidos se juegan más de 32 partidos. Ha mostrado el fútbol profesional, indudablemente, que ese alto índice de competitividad es una muestra de que tenemos jugadoras que nos falta mucho más competencia. Yo me quedé en Estados Unidos observando, haciendo un paréntesis. Allá son 12 equipos con 300 millones de habitantes, otra economía independiente de que sea otra economía. Son 12 equipos, juegan 22 fechas, partidos de ida y vuelta más los play-off y los partidos finales. El equipo que menos está jugando está jugando más o menos 24 para 26 partidos al año y el que más juega está alrededor de 32 partidos. Eso te da una cantidad de juegos que te hacen mejorar mucho el alto rendimiento de cada uno de nuestros futbolistas. El juego amistoso entre las elecciones de México y Colombia se jugará el 21 de este mes a las 7 de la noche en el Estadio Azteca. Hasta aquí la información deportiva, que la pasen bien y que tengan un excelente fin de semana.